Estimadas amigas y amigos, este lunes 15 de enero comenzamos un nuevo proyecto noticioso, Imagen Noticias Puebla. Imagen Televisión abre su señal para informarle diariamente lo que ocurre en la región Puebla Tlaxcala. Desde este lunes le pedimos que nos permita entrar a su pantalla a través de Imagen Televisión en el canal 3.1 de Televisión Abierta, en los canales 103 y 113 de Megacable para Puebla y en el canal 3 de Cablecom para Tlaxcala. Un servidor y un completo equipo de trabajo estarán con ustedes de 5.50 a 8 de la mañana. Regresaré a las 2.30 de la tarde con nuestra emisión Vespertina y mi compañero Héctor Rodrigo Ortiz se desvelará con ustedes a las 11.30 de la noche. Así que desde este lunes 15 de enero nos volveremos a ver diariamente porque informarle a través de Imagen Noticias Puebla nos prende.